¡Bochinche! 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 Somos los bochincheros, sí señor, nos gusta meter bochinche, que es mejor. Somos los bochincheros, sí señor, nos gusta meter bochinche, que es mejor. Jugando, cantando, sí señor. ¡Bochinche! 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 Es bochincherito encampeador, un chico muy precoz, recién había nacido y un discurso pronunció. Un genente consumado, es aviador mejor, no puede haber, también es marinero y en el mar tiene un vapor. Entre sus aventuras es sin duda la mejor, un viaje echó a la luna en un disco volador. En la luna se hizo emperador, el planeta Marte conquistó, después montó en un rancho y a la tierra regresó. En viaje al polo norte, bochincherito aprendió, a auroras boreales asombrado presenció. A las pocas con ufana vio, y pingüinos con negro vestón, a todos de etiqueta en solemne reunión. Juanito va saltando por la calle jajajaja, Juanito va saltando pero pronto se cansará. Juanito ya no salta por la calle jajajaja, Juanito ya no salta porque dice que se cansó. Corre cepillan como abecillas, salen sus rostros, felicidad, que él fuera el niño toda la vida y así por siempre jugar, jugar. Corre cepillan como abecillas, salen sus rostros, felicidad, que él fuera el niño toda la vida y así por siempre jugar, jugar. Corre cepillan como abecillas, salen sus rostros, felicidad, que él fuera el niño toda la vida y así por siempre jugar, jugar. Pedrito va jugando a la pelota jajajaja, Pedrito va jugando a la pelota jajajaja, Pedrito va jugando a la pelota jajajaja, pedrito ya no juega porque dice que se cansó. Corre cepillan como abecillas, salen sus rostros, felicidad, que él fuera el niño toda la vida y así por siempre jugar, jugar. Carlito está jugando en el patio, ja, 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 ja Carlito está jugando pero pronto se cansará Carlito ya no juega en el patio, ja, ja, ja Carlito ya no juega porque dice que se cansó Corre, se pilla, como abecilla, sale en sus rostros, felicidad Que fuera niño, toda la vida, ya por siempre jugar, jugar Buquecito manicero, donde va sin capital Con tu dulce cargamento temo puedas naufragar Capitán, nunca he tenido, pues no temo sosobrar Cada niño es puerto amigo, en mi mar sin tempestad Oquecito manicero, dime cuándo volverá Cada tarde yo te espero porque sé que pasarás Tus saquitos repartiendo como Noel por Navidad Linda niña, soy indigno de poderme comparar Siendo un pobre buquecito con el noble Santa Claus Puquecito por modesto yo te quiero mucho más Buquecito manicero, donde va sin capital Capitán, con tu dulce cargamento temo puedas naufragar Capitán, nunca he tenido, pues no temo sosobrar Cada niño es puerto amigo, en mi mar sin tempestad Buquecito manicero, dime cuándo volverá Cada tarde yo te espero porque sé que pasarás Tus saquitos repartiendo como Noel por Navidad Linda niña, soy indigno de poderme comparar Siendo un pobre buquecito con el noble Santa Claus Buquecito por modesto yo te quiero mucho más Buquecito por modesto yo te quiero mucho más S-A-L sal, sal que da el sabor Saladito al agua de mar M-A-R mar, mar del pescador Que no pesca cuando brilla el sol S-O-L sol, sol calentador Que al durazno hace madurar F-I-N fin, fin de la lesión Que aprendimos con una canción S-A-L sal, sal que da el sabor S-A-L sal, sal que da el sabor Saladito al agua de mar M-A-R mar, mar del pescador Que no pesca cuando brilla el sol S-O-L sol, sol calentador Que al durazno hace madurar F-I-N fin, fin de la lesión Que aprendimos con una canción Un caballo blanco, blanco, tiene el lechero Y con el vapor el pueblo Leche repartiendo Un caballo negro, negro Tiene el panadero Y con el vapor el pueblo Su pan repartiendo Dos caballos tiene el pueblo La 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 Pero ahora están durmiendo La 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 Un caballo blanco, blanco, tiene el lechero Y con el vapor el pueblo Leche repartiendo Un caballo negro, negro Tiene el panadero Y con el vapor el pueblo Su pan repartiendo Dos caballos tiene el pueblo La 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 Pero ahora están durmiendo La 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 Un caballo blanco, blanco, tiene el lechero Y con el vapor el pueblo Leche repartiendo Un caballo negro, negro Tiene el panadero Y con el vapor el pueblo Su pan repartiendo Dos caballos tiene el pueblo La 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 Pero ahora están durmiendo La 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 Un caballo blanco, blanco, tiene el lechero Y con el vapor el pueblo Leche repartiendo Un caballo negro, negro Un caballo negro, negro Tiene el panadero Y con el vapor el pueblo Su pan repartiendo Dos caballos tiene el pueblo La 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 Pero ahora están durmiendo La 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 Chao ¡Gracias! ¡Gocie! 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 Hola, 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 hola. ¿Cómo está la hinchada cumplidora? Muy bien, gracias. Que dirán andando por la calle Hola, hola ¿Cómo están ustedes? Yo pregunto Muy bien, trabaja ¡Maldito! 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 Aprendamos en trencito La linda tabla del pato Dos por tres igual a seis Dos por cuatro igual a ocho Si no aprenden esta letra Quedarán como pinocho Para hacer las divisiones Y la multiplicación Aprendamos y cantemos La numérica canción Dos por cinco igual a diez Dos por seis son siempre doce Prosigamos en el tren Disfrutando de este goce Dos por siete son catorce Dos por ocho dieciséis Dos por nueve son dieciocho Y son veinte dos por diez Dos por once veinte dos Dos por doce veinticuatro El paseo se acabó La lección se ha terminado Dos por ocho dieciséis Música Yo cada noche me retiro tempranito Lavo mis dientes antes de irme a descansar Mamá me abriga con amor después que rezo una oración Doy buenas noches a papá, cierro mis ojos y a soñar Sueño que soy siempre el primero de mi clase A la pelota sueño que soy todo un crack Si me pregunta el profesor, respondo bien y sin temor Jugando fútbol triunfar, puse conmigo Música Yo cada noche me retiro tempranito Lavo mis dientes antes de irme a descansar Mamá me abriga con amor después que rezo una oración Doy buenas noches a papá, cierro mis ojos y a soñar Sueño que soy siempre el primero de mi clase Y a la pelota sueño que soy todo un crack Si me pregunta el profesor, respondo bien y sin temor Jugando fútbol triunfar, puso conmigo Música 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 Caracol Un millón, un millón de años atrás Eras tu caracol, un bichito sin hogar Pero en una ocasión, te agarró una insolación Que ablandó el corazón, el buenazo padre sol Y una casa te dio, pero con la condición De que la has de llevar, donde quiera que tú vas Es verdad, caracol, lo que cuenta Don Pascual Esta es la historia que cuenta Don Pascual Este hermoso caracol no tenía casa donde vivir Y cada vez que caminaba por el desierto El sol lo quemaba, lo quemaba y lo quemaba Porque cuando estaba lloviendo, sufría de frío y mojado Pobre caracol, amiguitos Un día, se levantó el corazón al padre sol Y le puso esta caparazón Pero con la condición de que la llevara todos Caracol, caracol Saca tus cuernos al sol Cuéntame si es verdad, lo que dice Don Pascual Cuenta que hace un millón, un millón de años atrás Eras tu caracol, un bichito sin hogar Pero en una ocasión, te agarró una insolación Y hablando el corazón, el buenazo padre sol Y una casa te dio, pero con la condición De que la has de llevar donde quiera que tú vas Es verdad, caracol Lo que cuenta Don Pascual Al pasar entre las gentes, di permiso por favor Ya que en el paso te cede, dirás gracias fácil, no Pues las expresiones gracias con permiso por favor Tienen magia, mucha magia y hay que usarla sin temor Al pasar entre las gentes, di permiso por favor Al pasar entre las gentes, di permiso por favor Ya que en el paso te cede, dirás gracias fácil, no Pues las expresiones gracias con permiso por favor Tienen magia, mucha magia y hay que usarla sin temor Al pasar entre las gentes, di permiso por favor Al pasar entre las gentes, di permiso por favor Al pasar entre las gentes, di permiso por favor Ya que en el paso te cede, dirás gracias fácil, no Pues las expresiones gracias con permiso por favor Tienen magia, mucha magia y hay que usarla sin temor Al pasar entre las gentes, di permiso por favor Ya que en el paso te cede, dirás gracias, gracias fácil, no Pues las expresiones gracias con permiso por favor Tienen magia, mucha magia y hay que usarla sin temor A la jungla yo me fui con papá, con Lili Mi hermanita se asustó cuando el león rugió así Yo bien grande voy a ser y leones cazaré Muchos leones cazarás si es que al África te vas Ese día pude ver un jaguar y un tapir Al canguro vi saltar y a la hiena vi reír Yo bien grande voy a ser y canguros cazaré Hasta Australia viajarás si es que los quieres cazar De las aves que yo vi me gustó el pavo real Y mi hermana se rió cuando el loro dijo así Yo bien grande voy a ser y hasta loros cazaré Muchos loros cazarás si al Brasil vas a cazar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!